¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, gracias. Oye, queremos seguir hablando de canciones nuevas, tenemos colaboraciones, tenemos un nuevo tema. Sí, con Hush ahora, bueno, mañana sale, no, el 19, sale el 19 y estoy muy feliz, la verdad, que ellas son dos pedazos de mujeres talentosísimas y que hayan contado conmigo para el remix de una canción que ya es increíble, la verdad que es un sueño, o sea, estoy soñando aún y hasta que no salga no me lo voy a creer, o sea, locura. Y también teníamos colaboración con Zabdiel, ¿no? Zabdiel lo filtró, digamos. Sí, 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 con Zabdiel y Seven Kane y la verdad la canción es de película, literalmente, o sea, a mí me encanta, me la pongo casi cada día, o sea, es una canción que yo me escucho perfectamente y la verdad es una locura y Zabdiel también que me dé la oportunidad de su segundo lanzamiento en su carrera en solitario, Seven Kane, que también es un artista increíble, la verdad estoy muy feliz. La verdad que siento mucho apoyo de todos los artistas, me están apoyando muchísimo, me están dando oportunidades muy grandes y estoy muy feliz y muy agradecida con todos, la verdad. Yo ya he perdido la cuenta de tantos singles porque empezamos con el primero y ¿cuántos llevas ya? ¿Una decena ya? No, pues, o sea, ahora porque he hecho dos remixes de otras canciones, la de Colorado con Chema Rivas y con Eva y ahora la deja Ash, pero ya en nada yo sí, ya llevo como seis, estoy súper feliz, la verdad. Y con mucha más música por sacar, vienen cosas muy increíbles y yo feliz de la vida, la verdad, oportunidades súper grandes y yo muy feliz, muy feliz. Y ya que estamos hablando de varias canciones, ya estamos sumando, quedan nuevas canciones, ¿estamos pensando ya en un disco? Es que es lo que he dicho varias veces, como que sí lo tengo pensado y tengo muchas ideas para conceptos, pero quiero tenerlo todo muy bien planteado, quiero hacerlo muy bien, si lo hago, lo hago muy bien y me tengo que esperar para hacer algo bien, me espero lo que haga falta, entonces, sin prisa. Yo creo que hay que esperar y hacerlo bien. Las cosas de Palacio van despacio, yo esperé dos años para sacar música y ahora me está yendo bien, creo que las cosas como que hay que hacerlas con mucho amor y un disco, si saco, al menos mi primer disco tiene que ser con mucho amor, no sé si va a gustar o no, pero al menos con mucho amor y que me guste a mí y que tenga toda una historia detrás, sería muy guay. O sea, que quede claro que Marluka ha llegado a la música para hacerlo todo bien, en condiciones, de forma profesional y que haya un mundo entero alrededor de un álbum. Es lo que intento, o sea, al final, yo todo lo que hago lo intento hacer bien, o al menos que yo considere que está bien y que a mí me guste y obviamente para mí, para hacer las cosas bien, necesita todo su tiempo y dedicarle mucho amor, mucha dedicación, entonces paso a paso, sin prisa y nada, y buena letra. ¿De lo que tienes en mente ahora mismo van a seguir saliendo colaboraciones o vamos a escucharte a ti sola, que también toca? Es que siempre tengo canciones sola, pero ahora también como que estoy teniendo la oportunidad de trabajar con artistas increíbles, entonces estoy también aprovechando esto porque es muy guay y la verdad que obviamente tengo canciones sola, pero bueno, si es que depende de qué canción, si me pega con algún artista o siento que algún artista le puede sumar, pues yo también voy a ir a intentarlo y si se suman ya es increíble, entonces yo lo intento y si se suman fenomenal y si no pues la saco yo sola, no tengo ningún problema, pero hasta ahora de momento se han sumado en todas las canciones que he querido sacar, entonces de momento todo bien, muy feliz. ¿Los compañeros te buscan a ti o eres tú la que propone la colaboración? Depende de cuál, normalmente soy yo, pero con Sabdiel por ejemplo fue él que me mandó la canción y fue increíble, yo me sumé así con los ojos cerrados, porque yo ya sé que él viene de Siense y yo, o sea, al final son artistas increíbles, tienen temazos, no hay que decir lo talentosísimos que son, entonces yo me fiaba de él al 200% y ya cuando me mandaron la canción la escuché y la primera vez que la escuché ya fue como, esto es increíble, o sea, así, con los ojos cerrados, o sea. ¿Y alguna? Ah, también por ejemplo, Remix, Colorada, como que algunos sí me van llamando y yo estoy súper feliz de que me llamen, la verdad, porque la oportunidad que me dan de verdad es increíble. ¿Y alguna futura colaboración con Rusher King, que sois muy amigos? Sí, ya te lo he dicho muchas veces, no, o sea, sí, somos muy amigos, me llevo muy bien con él, me tratan muy bien siempre, ya te lo he dicho todo, o sea, pero nada nuevo, o sea, al final, si surge algún día, surgirá y si no, no, o sea, como que no hay ninguna prisa. Oye, este verano te hemos visto en el escenario con festivales y demás, ¿quedan futuras fechas? Sí, o sea, bueno, ahora voy a hacer los auditorios nacionales en Ciudad de México, me voy mañana ya para México. ¿Vas a cantar en México ya, de cierto mes? Sí, 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 y bueno, el verano que viene ya hay cosas cerradas, muy feliz, así que yo preparándome para lo que viene. Pues Mar, mucho éxito y estarán esperando a todo lo que venga. Gracias, muchísimas gracias.